La Aerolínea Top Line de la frescura les da la bienvenida al vuelo con destino a... Seúl, o Ámsterdam, o Madrid, o Dubái, o Sidney, o a donde sea. ¡Un, dos, tres! Top Line Random Music. Top Line te lleva a un concierto random a cualquier parte del mundo. Envía Top Line al 0971-500730 y entérate cómo participar. ¡Gracias!